Son fuertes acusaciones por parte de la Fiscal General del Estado de Nueva York. Vamos a analizar esto, seguro que hay muchas preguntas también, la gente en casa. Nos conectamos en vivo en este momento con el abogado constitucionalista Ángel Leal. Abogado, señor Leal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya hemos visto, la Fiscal de Nueva York presenta cargos contra la familia Trump y su organización en una demanda civil. ¿Qué implica esto para ellos, abogado? Bueno, básicamente, aparte de la multa que se le está pidiendo, es la prohibición de ejercer cargos de confianza financiera en el Estado de Nueva York. Y son cuestiones bien serias, porque tienen que ver con la solvencia económica para pedir préstamos y a la vez las ganancias de las compañías desde el punto de vista del pago de impuestos. Entonces, básicamente, lo que está diciendo la Fiscal General del Estado de Nueva York es que, por un lado, inflan para obtener beneficios financieros desde el punto de vista del préstamo, pero, por otro lado, bajan el valor para disminuir la consecuencia tributaria. En las últimas semanas habíamos escuchado que los abogados del expresidente Trump se habían acercado a la Fiscal General Leticia James para ofrecerle un acuerdo extrajudicial, pero que ella se habría negado porque seguramente estaba pensando en lo que sigue. La pregunta es, es, abogado, ¿qué sigue para el expresidente Donald Trump en este caso, que es enteramente civil? Bueno, la cuestión es que un trámite civil, en algunos casos, pudiera implicar temas penales. Y, precisamente, por este motivo es que él invoca la quinta enmienda. Entonces, tenemos que ver ahora el desarrollo del caso civil y hasta qué punto el Departamento de Justicia, ya que se trata de temas tributarios, no solamente del Estado de Nueva York, pero posiblemente a nivel federal también, y también los fiscales de Manhattan puedan tomar acción en este caso. Por el momento es un caso civil, pero muchas veces la evidencia que se puede desarrollar en un caso civil pudiera servir como la base de una acusación penal si llegara a ser el caso. Especialmente porque ahora la fiscal dice que habrían entrevistado a más de 60 personas y habían revisado millones de documentos. Abogado Ángel Leal, como siempre, un gusto hablar con usted, siempre disponible rápido para hablar con nosotros. Muchísimas gracias. Como no, un placer siempre. Gracias por la invitación. Estaremos muy pendientes, por supuesto, a los próximos días, lo que pueda acontecer. Vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video